Raúl de Molina muestra la increíble transformación de su cuerpo en traje de baño. Desde hace meses, Raúl de Molina ha mostrado el gran cambio que ha experimentado su cuerpo, gracias a una dieta más equilibrada, el cuidado y otro tratamiento que también le ha ayudado. Con motivo de su viaje a República Dominicana, desde donde están retransmitiendo el programa El Gordo y la Flaca estos días, el presentador se mostró sin filtros y en traje de baño para sus seguidores en Instagram. La foto va sorprendido por el evidente cambio y la notable bajada de peso que deja ver a un Raúl de Molina totalmente nuevo. Desde Cap Cana, Raúl de Molina se mostró frente a una piscina y con una gran sonrisa. Este verano, el cubano reconocía que había perdido más de 40 libras y también qué método le había ayudado a lograrlo. No les voy a mentir, sí estoy usando las inyecciones. Es un tratamiento revolucionario que, acompañado con cambios en la nutrición y estilo de vida que inciten al ejercicio, tiene grandes resultados.